Jack Dorsey corta lazos con Twitter, Broadcon adquiere VMware y el Internet cuántico está cada vez más cerca. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 26 de mayo de 2022. Investigadores de la Universidad de Northwestern desarrollaron un cangrejo robot de medio milímetro de ancho, el cual es más pequeño que una pulga. El movimiento del cangrejo es controlado con un láser, el cual calienta una fina capa de vidrio para deformar su forma, haciendo que se pueda mover con una sucesión rápida de emisiones. Puede recorrer una distancia de medio milímetro cada dos segundos. Broadcom anunció sus intenciones de adquirir VMware por un total de 61 mil millones de dólares. Broadcom ha hecho adquisiciones en los últimos cuatro años para expandir su presencia en el mercado de software, pero esta adquisición triplicaría sus ventas por más de un 45% de sus ingresos totales. Broadcom se dedica al diseño, desarrollo, fabricación y suministro de productos de software de infraestructura y semiconductores. VMware es una empresa enfocada en la computación en la nube y fue adquirida previamente por Dell por 625 millones de dólares. El cofundador y ex CEO de Twitter, Jack Dorsey, renunció a la junta directiva de la compañía del pajarito este miércoles. El movimiento se anunció cuando Dorsey renunció como CEO, pero se acaba de oficializar. Dorsey ha estado involucrado en la compañía que fundó de una u otra manera desde su lanzamiento en el 2006. Continuando con Twitter, la compañía llegó a un acuerdo y pagará 150 millones de dólares a la Comisión Federal de Comercio después de las acusaciones de que la compañía tergiversó la seguridad y privacidad de los datos de usuarios entre mayo de 2013 y septiembre de 2019, al no revelar que las direcciones de correo electrónico y los números telefónicos recopilados para proteger las cuentas también fueron utilizadas como apoyo para los anunciantes. Pasamos a la noticia más importante del día y de acuerdo con Nature, el equipo liderado por Ronald Hanson en la Universidad de Delft en Holanda se logró teletransportar información cuántica a través de una red rudimentaria sin conexión directa entre el emisor y el receptor. Este equipo ya había conseguido teletransportación básica entre dos puntos determinados como Alice y Bob o A y B y ahora se incorporó C, o sea Charlie, para que entre los tres se lograra la primera red cuántica de este tipo. Para este caso Alice y Charlie carecen de conexión directa entre sí, pero ambos están conectados con Bob. Los procesadores de Alice y Bob preparan el proceso al entrelazar sus procesadores y Bob lo almacena mientras crea un estado entrelazado con Charlie. Después se prepara el estado entrelazado entre Alice y Charlie y se crea un estado de teletransportar y finalmente este estado se ejecuta. El resultado es que la información desaparece del lado de Charlie y aparece inmediatamente del lado de Alice. Para este experimento se utilizaron en B-Centers, que es un tipo de impureza de diamante, el cual funciona como un qubit y se puede manipular ópticamente. Este qubit permite el entrelazamiento a larga distancia gracias al uso de emisiones de fotones. Confieso que esta noticia honestamente me emocionó bastante. No termino de comprender todo. Bueno, no, si le dimos una revisión al artículo, recuerden que las notas precisamente en el episodio les damos la liga, como pueden ver si nos acompañan en vídeo para el artículo original de Nature, así como para un desglose que da en la información de la sección de tecnología del país y donde se puede ver toda esta información a detalle. Hay algunas gráficas que nos ayudan a entender mucho mejor esto. Y bueno, esta es la principal y básicamente lo que se tiene que entender es que tenemos tres elementos entre los cuales queremos compartir información. Son A, B y C o Alice, Bobby, Charlie. El punto es que este equipo ya había logrado hacer teletransportación de información previamente o de repente uno lo puede catalogar únicamente como transportación de información. O sea, no es como de que de repente deja de existir por acá y aparece por allá. No, eso es lo que pasaba. O sea, a final de cuentas, parte del requisito para esta transmisión de información no es de que tú la tienes y la transmites y se está replicando, se está haciendo una copia, sino como lo estábamos dando con la explicación al final de la nota. Efectivamente, lo que ocurre es que tienes tres puntos, dos se están sincronizando en lo que se está preparando esta transportación de información y precisamente en el último momento esta se ejecuta. Deja de existir la información de un lado y aparece en el otro. Lo importante con este caso es que previamente se había logrado hacer con dos estados o dos qubits que estaban únicamente conectados entre ellos. Había un establecimiento de un estado entre ellos de comunicación y a través de esto, pues después se lograba hacer la desaparición de información de un lado y aparición del otro o la teletransportación de información. Ahora se está haciendo con tres. Se está haciendo una red en la cual los puntos A y C no tienen comunicación entre ellos. Lo que hace es que se está estableciendo un estado cuántico entre el punto A y el punto B. Al establecer un estado cuántico, lo que tú estás desarrollando aquí es que las características o en este caso la información que está presente en uno se relacione y al establecer este estado de correlación entre el punto A y B o Alice y Bob, lo que pasa en un lado se refleja en el otro. Ahora bien, nosotros queremos pasar la información a el tercer punto o el famoso Charlie, como lo estamos viendo y como se ve aquí en la grafiquita que tenemos en la versión en video, pero el punto A no se puede relacionar con el punto C. Esto es importante precisamente y es el establecimiento de una red. En la nota dice es una red muy rudimentaria, muy básica. Estamos empezando con información también muy, muy limitada. Estamos hablando casi casi en binario, no que me diga si hay un uno o un cero en un lado y que se reproduzca esta información del otro lado. Pero lo importante es que al establecer esta red nuevamente el tercer punto no tiene relación con el primero. Entonces se establece primero como digamos una especie de simetría entre los primeros dos puntos para que estos puedan compartir la información y lo que pasa en uno se refleja en el segundo y finalmente se prepara esto para que el tercero pueda recibir esta información. Y al final me encantó la descripción porque dice pues al final lo único que pasa es que se ejecuta y pasa. Ahora sí que iba a caerse y se cayó. Digamos que es como una explicación muy estúpida y muy simple. Perdón, me da un poco de risa eso, pero eso es lo que ocurre. Entonces deja de existir la información en el punto A y ya lo tenemos en C porque se logró esta sincronización entre los puntos alternos. Nuevamente, esto hay algunos artículos que precisamente nos están hablando acerca de que cómo esto nos puede manifestar precisamente cómo vamos a tener un internet cuántico y recuerden porque de repente hay muchos manejos como en películas, de Marvel, en el cual cualquier cosa que no quieras explicar, diga que es cuántico y cuántico pasa todo. Viajas en el tiempo, bajas al microverso, van a ocurrir todo lo que no quieres explicar es cuántico y con eso se resuelve mágicamente. No, no, no. Aquí hay algunas razones para utilizarlo. Y nuevamente, el manejo de esta red es algo muy básico. Es literalmente compartir las frecuencias de estados. Literalmente es como decir nuevamente, piensen en un binario, decir un uno o hay un cero y quiero que se comuniquen dos puntos y que se teletransporta esta información. Y sí, es algo muy básico, muy rudimentario, pero esto nos puede dar la pauta precisamente para un desarrollo y un manejo a través de redes para que la información se logre transportar de manera inmediata. Hay un video que también van a encontrar ustedes precisamente en la descripción del episodio. Es por parte de la publicación de Nature, en el cual explican mejor. Si nos están acompañando en video, lo estoy compartiendo. Espero que no me tiren la página los amigos de Nature. Pero básicamente esto es para lugares. Estableces una red para cuando no puedes tener una conexión directa entre dos o tres puntos y a través de bueno, perdón, no puedes tener una conexión directa entre dos puntos, porque también cuando tú estás manejando información y le estás mandando, se está haciendo una degradación. En cambio, si tú tienes un proceso de simetría en el cual tienes la sincronización de datos a través de un estado cuántico entre el punto A y el punto B y lo que pasa en A se refleja en B, no hay pérdida de información sin importar la distancia y esto nos podría permitir en potencia que logramos que lo que logremos transferir información a una velocidad más rápida que la luz. Algo que teóricamente era imposible porque a final de cuentas nada viaja más rápido que la luz hasta donde sabemos en este momento. Pero la cuestión es que aquí estamos utilizando precisamente este manejo de estados cuánticos. Lo que pasa en un lado nuevamente se va a reflejar en el otro. Y ahora al establecer una red, como estamos viendo precisamente en la sección en video, recomiendo que nos sigan en YouTube, nos encuentran como Noticias de Tecnología Express. Express con doble S y van a ver precisamente cómo se está estableciendo este momento en el cual se establece la sincronización y tenemos precisamente el pase de información entre nuestros tres personajes que tenemos en esta ocasión, que es Alice, Charlie y desde luego con Bob como el intermediario para transferir. Nuevamente esto, el potencial es impresionante. Podríamos tener una transferencia de información más rápida que la velocidad de la luz y sobre todo no se degradaría por el manejo de redes ópticas. Por ejemplo, a través de fibra óptica podemos transferir información mucho más rápido, pero sin embargo, ahí estamos contenidos por dos cuestiones. Uno es la velocidad de la luz y otro es por el medio por el cual se está transportando. Y en este caso no, simple y sencillamente tenemos información de un lado y del otro se puede reflejar. Sé que estoy simplificando mucho. Si tenemos gente que por favor sean físicos, matemáticos, que sepan más de esto y que digan ¿Estás muy equivocado en toda esta información? ¿Te mando una corrección? Por favor, mándenme la corrección. Con todo gusto la vamos a mencionar, desde luego dando el crédito a la persona que nos está ayudando con esto. Pero nuevamente, como lo habrán notado, esta noticia a mí me emocionó mucho en lo particular. Todos estos detalles los van a encontrar también en la descripción del episodio para que puedan compartir esta emoción que yo tengo porque se está avanzando para algo que parecía imposible. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y digas a las noticias. Y si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify o en Apple Podcast o dejando un like en YouTube que no te cuesta nada. Eso es todo por hoy, gracias por acompañarme, nos estaremos escuchando en el siguiente programa y te deseo que tengas un genial jueves.